Muy buenos días, vamos a realizar los pasos para formatear Windows 10 sin utilizar una copia externa. Nos dirigimos al botón inicio de Windows, hacemos clic en configuración, luego de ello hacemos clic en actualización y seguridad, luego hacemos clic en recuperación, nos dirigimos al que dice restablecer este PC y hacemos clic en comenzar, aquí damos sí, elegimos la opción de quitar todo, hay que esperar hasta que el proceso termine, y nos dice como quieres reinstalar Windows, vamos a poner reinstalar de un área local, y pues hacemos clic en siguiente, esperamos a que termine, y acá nos muestra la lista para restablecer este PC, y solamente le damos clic en restablecer, y esperamos que termine el proceso de formateo, se reinicia la computadora, luego de ello se restablece la PC, luego de ello se está el Windows, empezamos con la región, seleccionamos el país, en este caso Perú, luego hacemos clic en sí, en esta la distribución de teclado adecuada, seleccionamos Latinoamérica, y luego hacemos clic en sí, quieres agregar una segunda distribución de teclado, hacemos clic en omitir, vamos a conectarte a una red, y hacemos clic en omitir por ahora, aquí está el contrato de licencia, y hacemos clic en aceptar, ¿quién va a usar este equipo? agregamos nuestra cuenta local, y clic en siguiente, crea una contraseña, en este caso dejamos sin contraseña, y hacemos clic en siguiente, dice elegir la figuración de privacidad para tu dispositivo, hacemos clic en aceptar, esperamos que termine el proceso, y se formatea nuestro Windows 10, y se fide la mirada, ahora ya tenemos reciente controlados, y hasta ahora,